¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde aquella tarde, tú y yo enamorados Como en sueños, me agachó el amor de mí Y en árbol corazón, tú y yo de besos Y las flores de gozal, que voy a enloquecer Somos los dos, los dos enamorados El que te quiere, prometo que soy yo Somos los dos, los dos enamorados El que te quiere, prometo que soy yo Somos los dos, los dos enamorados El que te quiere, prometo que soy yo Somos los dos, los dos enamorados El que te quiere, prometo que soy yo El que te quiere, prometo que soy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!